Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que llegue la noche para que empiece nuestro amor, deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Dios sé que no hay en el mundo amor como el que me da, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo. ¡Más y más! ¡Más y más! Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna.